... Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Tuerca News, el único informativo financiado por todas y cada una de las dictaduras sanguinarias del mundo. Me acompaña, como siempre, mi compañero y gestor de mi patrimonio, Héctor Juanatei. ¿Cómo estás, amigmeu? Muy bien, Facu. Tengo que decirte que he estado ahí a tope gestionando tu patrimonio y he llegado a una conclusión. No tienes patrimonio. Bueno, te pediría que no airearas mis cuestiones privadas aquí en... Ya, ya, ya. ¿Me vas a pagar? Habla con monedero. Ya, bueno. Vamos a quitarle mejor la taza de whisky a este muchacho y pasamos con los titulares. Hoy, en Tuerca News, exitazo de la marcha antipodemos en Madrid. Casi 10 personas inundan las calles contra la formación de Pablo Iglesias. El PP le hace la cama a Ignacio González y este dice que en Anay, nuevo golpe policial a los bucaneros, la policía incauta de engalas y, por supuesto, muchísimo antifascismo. A Mancio Ortega baja del tercer al cuarto puesto en la lista Fordes. Toca empezar desde cero otra vez. Fracasa la primera reunión entre Podemos y convocatoria por Madrid, pero no descartan. Eso sí, tomar un café un día de estos. Cuidado, que empezamos. Alrededor de 500 personas participaron el pasado domingo en la manifestación convocada por el movimiento español-venezolano antipodemos que cargó duramente contra la ideología de la formación liderada por Pablo Iglesias. No se veía una marcha tan multitudinaria desde que Vox consiguió reunir a todos sus militantes. ¿Vox reunió a sus militantes? A todos. ¿Dónde? En un ascensor. Wilmer Baute, portavoz del movimiento, aseguró que hay muchas similitudes entre Podemos y el chavismo, como por ejemplo el proceso constituyente, los círculos bolivarianos o hasta el tic-tac. Baute, fíjate que esto lo he escrito yo, me estoy avergonzando. Baute reconoce que la doctrina chavista lleva tiempo implantándose en nuestro país. La empezó, de hecho, Giuseppe Guardiola, con la variante catalana el tic-tac. ¿Qué te parece? Lo tuyo va a peor y me empiezo ya a preocupar bastante. Bajo el lema no al chavismo, en España la marcha discurrió por el centro de Madrid desde la Plaza de España hasta Callao. Estamos aquí para decirle no al chavismo y para defender la democracia en España. Está claro que sí, estaban ahí para decirle no al chavismo, sí al ridículo y también sí a otras banderas que pudieron verse en la manifestación, como pudimos comprobar en este vídeo que apareció en YouTube, grabado por el usuario Punto de Vista. Vean las imágenes y contrasten con ese no al chavismo en España que suena de fondo, es delicioso. ¡No al chavismo, en España! ¡No al chavismo, en España! ¡No al chavismo, en España! Vaya, parece que alguien se llevó el pollo por si le entraba hambre, que las manifestaciones a mediodía son muy sufridas, ya se sabe. Tal y como refleja el vídeo, un colaborador de la organización decidió acercarse a los jóvenes que portaban esa bandera para advertirles de que debían retirarla. ¡Uff! Menos mal, Juan Atebi, pensaba que no había ningún demócrata en esa manifestación. Bueno, hay matices. El hombre que se acerca les explica que, y cito, yo esa bandera la defiendo más que nadie. Vean. Bueno, dentro de lo que cabe, es gente razonable que no quiere provocar problemas y la organización no quiere condenar una supuesta dictadura ondeando banderas de la dictadura de Franco. Es más o menos... Matizable también, Facu. Al cabo de pocos minutos, el mismo hombre se dirige a los jóvenes para explicarles que pueden seguir luciendo su bandera, pero esta vez lejos de las cámaras. No la guardéis, pero no la pongáis en primera fila. Esto es lo que se llama una condena de la dictadura franquista en diferido. De todas maneras, no he podido evitar pensar en una loca comparación entre el franquismo y Podemos. Así que me he metido en la cabeza de esta panda de perturbados y me he imaginado cómo sería así, por ejemplo, un nodo con Podemos en el poder. Vamos a verlo. El pueblo español ha manifestado en términos calurosos la adhesión y el cariño que cinde ante el jefe del estado, don Pablo Iglesias Turrión, y espontáneamente ha salido a la calle bajo el grito de ¡Claro que podemos! ¡Viva Fort Apache! Entonando himnos patrióticos, enarbolando improvisadas banderas y sin cesar de mover en el aire de este día de primavera, los sondeantes pañuelos, jóvenes y viejos de todas las clases sociales, de arriba, de abajo, familias enteras, obreros productores y estudiantes de la más valia condición, se congregan para saludar a don Pablo en el Puente de Vallecas. El excelentísimo secretario general del partido Pablo Iglesias acude a los Estados Unidos de América para contarle al pueblo americano las bondades de la patria española en un gesto de altruismo que le honra y encumbra. Los compatriotas españoles en los Estados Unidos se blandieron en fervorosa exaltación al escuchar en un colmado anfiteatro al secretario general. Su entusiasmo es muestra de la pasión inquebrantable que el jefe del partido y defensor de la nación despierta allí en de los mares. Ante las peligrosas insinuaciones de los medios golpistas, el secretario de programa del partido Juan Carlos Monedero ha hablado a la nación en una ceremonia de ardiente patriotismo para acercar la verdad al pueblo español. A su llegada a un abarrotado salón de actos patrióticos, multitud de medios amigos del país han escuchado apasionados la clarividente intervención del profesor del partido. Decenas de miles de compatriotas han esperado al mandatario a su salida de tan valiente alocución blandiendo el imparente emblema circular de la nación en sus atuendos. Y hasta aquí el informativo ciudadano de hoy. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, pidió, según publicó esta semana el diario El Mundo, a la policía que tapara el escándalo de su ático en Marbella. Se ve que el PP de Madrid tenía envidia del Partido Socialista de Madrid, de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid y quiso sumarse a los líos en la comunidad. ¡Ahora ya estamos todos! Según el diario El Mundo, González se reunió con varios mandos policiales solo tres meses después de que comenzaran las investigaciones sobre el inmueble. El presidente, no obstante, negó que esta información sea correcta y no solo eso, sino que dijo además que fueron los mandos policiales con los que se reunió los que quisieron chantajearle. No me estoy enterando de nada. Pues espérate que hay más lío, Facu. Uno de los mandos con los que se reunió González ahora le ha denunciado. A ver, freno un momento. Resúmeme esto, por favor. A ver, Inácio González tiene un duplex de lujo en Estepona desde 2008. En 2011 se comenzó a investigar, ya que el inmueble fue adquirido por un testaferro profesional a través de una sociedad creada ad hoc pocos días antes que se llama Coast Inversos LLC, con sede en Delaware. Bien hasta aquí, ¿no? Más o menos. O sea, no sé lo que significa ni testaferro creada ad hoc ni Delaware, pero da igual, continúa. Bien, pues el mundo publicó que González le pidió a la policía que ocultara la investigación. González dijo que no fue así, que la policía le intentó chantajear. Y un día después, ayer, uno de estos policías le denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante las acusaciones de chantaje. Esto es peor que al camarote de los hermanos Marx, ojanatey. Madrid no tiene solución. Deberíamos huir ahora que estamos a tiempo o poner una bomba. Esto es jodido, ¿eh? En fin. Según González, esta información no busca otro objetivo que impedir que vuelva a presentarse como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular. Ah, que es por eso. No se preocupe, González, que con la campaña que le está haciendo la izquierda, con sus broncas, tiene el camino llano, llano. Cuerpos de antidisturbios de la Policía Nacional registraron el pasado sábado la sede de Bucaneros. Ah, ¿no? Eso sería por los gritos a favor de la violencia de género que se escucharon en el campo del Betis hace unos días. No, no. A ver, Facu Bucaneros son los ultras del Rayo Vallecano. Durante el registro, la policía retuvo a 200 personas e incautó botes de pintura, rollos de celofán y bengalas. Estas últimas retiradas por los TEDAX. Bueno, también se incautaron de tres lanzamisiles RPG-7, cuatro lanzaderas antiaéreas, dos helicópteros Black Hawk y tres tanques blindados. De todas formas, los TEDAX desactivando bengalas. ¿Qué va a ser lo próximo a desactivar cócteles, Molotov? Eso ya pasó. Incluso, es igual, el registro de la sede de Bucaneros se produce poco después de que algunos políticos, periodistas, miembros de la sociedad civil y tú y yo, tú y yo también estemos bien. Fuéramos invitados por los aficionados del Rayo al estadio para comprobar la represión policial en los accesos al campo. ¿Te acuerdas de aquello? Me acuerdo perfectamente porque ese día no bebí. Bien, pues como sabrás, Facu, ese día pudimos ver cómo la policía echó del campo a dos personas acusándoles de haberles escupido, empujado... Sé que ninguno de nosotros vio nada de eso, ¿verdad? Ajá. También cómo impidieron que la gente accediera al campo con una pancarta que decía cosas tan graves como el machismo mata o cómo registraron la barriga de una mujer embarazada y hasta el cuerpo de un bebé. Efectivamente, Juanatei, está claro que la policía tiene muy claro a por quién ir cuando unos ultras nazis asesinan o cuando unos ultras corean víctores machistas en los terrenos de juego a por los jóvenes del barrio de Vallecas en Madrid. ¿Tendrá que ver quizá el pasado de Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional como delegado provincial de Fuerza Nueva en el partido de Blas Piñar? ¿Quién sabe, Juanatei? ¿Quién sabe? Quizá deberíamos analizarlo en tuerca milenio. Pues te va a gustar más porque la historia no termina aquí, Facu. Esta mañana un centenar de miembros de Bucaneros ha denunciado a Cristina Cifuentes, delegada del gobierno de Madrid, por uso ideológico de la policía. Eso sí, eso sí que no, Juanatei. ¿Cómo puede alguien pensar que una delegada del gobierno que ha sido durante 21 años diputada del Partido Popular haga un uso ideológico de la policía? Ah, no, Juanatei. Si me dijeras que es alguien que yo que sé, dijo que La Paz y a Cale Borroca y que Ada Colau apoyaba a grupos proletarras todavía, pero ella no, Juanatei, ella no. Bill Gates es el hombre más rico del mundo por delante del mexicano Carlos Slim, según la lista de los millonarios que difundió este lunes la revista Forbes, en la que el español Amancio Ortega figura también entre las 20 grandes fortunas. No me puedo creer que Amancio Ortega siga en esa lista después de donar a Caritas el 0,053% de su fortuna. En esa lista Ortega, fundador del grupo Textil Inditex, pierde un lugar respecto a la lista de 2014. Pasa del tercer al cuarto puesto. Al español le quita el puesto el inversor estadounidense Warren Buffett. ¿Y se puede saber cuánta pasta ha ganado con el sudor de su frente nuestro working class hero, Héctor? Claro que sí. Amancio Ortega vuelve a ser, con diferencia, el español más rico, con un patrimonio de 64.500 millones de dólares, nada más y nada menos que 57.598 millones de euros. Ajá, eso bien así. ¿Qué pasa? Pues casi lo que monadero. Podemos y convocatoria por Madrid no han llegado a un acuerdo para presentarse conjuntamente a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid. Pues esto ya da una suma de... ¿Cuántas listas de izquierdas en las autonómicas, Jonathan? Sinceramente, no, miénteme, bandido. He perdido la cuenta. Amos mantuvieron una reunión este martes para explorar distintas vías de colaboración electoral de cara a las elecciones. Aunque no se ha alcanzado un acuerdo para una papeleta única, Luis Alegre, secretario general de Podemos en Madrid, ha dicho que cualquier persona puede presentarse a las primarias para elegir candidato. Por su parte, convocatoria por Madrid, de Tania Sánchez, ha dicho que ambos partidos han reconocido tener distintas estrategias electorales. ¿Sabes lo mejor de todo, Facu? No sé, Jonathan, yo creo que me voy a volver a hablar. Sí. Harías bien para todos. Pero espérate, porque en sendos comunicados puede leerse, es más, te lo voy a leer. Último párrafo del comunicado de Podemos. Podemos ha insistido en el objetivo de unir fuerzas para ganar al PP en la Comunidad de Madrid. Ahora va el último párrafo de convocatoria por Madrid. Insistimos en llamar a la responsabilidad de las fuerzas sociales y políticas que llevan años luchando contra las políticas del PP para trabajar por una candidatura de unidad popular. Qué curioso. Estamos de acuerdo en lo que hay que hacer, pero ya si eso, que lo hagan otros, que nosotros somos de izquierdas y eso de los frentes amplios es cosa de los uruguayos. Explícame, Juana, tengo un asunto que preguntarte. ¿Yo por qué me fui de Uruguay y me vine a España? ¿Alguien necesita explicarme esto? No lo sé, la verdad, pero si te hubieras quedado allí en Uruguay nos habrías hecho un favor a todos. Igual que si te vas a Blanes, que también nos harías un favor, pues si te hubieras quedado también. De todos modos, para que tengas una idea más clara de lo que sucede con los movimientos de unidad popular, Facu, qué largo se está haciendo esto, tenemos ya en directo a nuestro corresponsal, Manuel Alpargata, que ha estado siguiendo las negociaciones. Manuel, hola, ¿cómo está el asunto entonces? Así es, compañeros, parece haber terminado esa negociación entre Convocatoria por Madrid, la plataforma fundada por la exdiputada Tania Sánchez y Podemos, y no han llegado al parecer a buen puerto. Ambas organizaciones han publicado un comunicado en el que explican que no irán juntos a las elecciones autonómicas en Madrid, pero que ambos seguirán trabajando por la unidad popular. Por su parte, Podemos invita, como comentabais en la mesa, a Tania Sánchez y a sus compañeros a participar en sus procesos de primarias abiertas. Pero vamos a ver, bueno, además de que me sorprende la cara que tiene este caballero, bueno, en fin, ¿no habrá unidad popular en Madrid entonces? Hasta el momento no tenemos noticias de nuevos movimientos que trabajan por la unidad popular en Madrid, sin embargo, un segundo, me dicen que Convocatoria por Madrid ya tiene su primera escisión, que según aseguran en un comunicado, trabajarán por la unidad popular en Madrid, sin embargo, esa escisión ya parece tener otra. Fíjate lo rápido que va la política madrileña y me indican también que un sector de Izquierda Unida publica un manifiesto también por la unidad popular, parece que Podemos también habla de unidad popular en sus comunicados, otra vez, otra escisión en Convocatoria por Madrid, hay un sector de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid que parece que quiere la unidad popular, ha nacido el partido por la unidad popular, hay un movimiento por la unidad popular, cuatro famosos firman un manifiesto por la unidad popular, parece que hay mucha unidad popular aquí en Madrid, esto parece que no para, hay otra escisión, hay otra, ¿qué está pasando? Hay muchas escisiones por la unidad popular. Bueno, bueno, muchas gracias, será mejor que cambiemos ya de tema. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha estado... ¿En serio vas a hablar de Vox en mi programa? Sí, tú hablas de 13TV y yo hablo de Vox. ¿Algún problema? No, también es verdad. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que irá a los tribunales si el ayuntamiento de Marina Leda, de Juan Manuel Sánchez Gordillo, de la SCUT, no coloca la bandera de España en su fachada. Esta gente con tal de decir fachada se enmende a cualquier cosa. Mira este vídeo, Facu, te lo explica el propio Abascal en persona. Buenas tardes, me acompaña Cristina Pelaez, la número 2 de la candidatura de Vox al Parlamento de Andalucía por la provincia de Sevilla y me acompaña también Javier Cortés Lucena, que es el presidente de Vox en Sevilla. Estamos hoy en el municipio de Marina Leda, donde hemos venido a repartir algo de información electoral de Vox para dar a conocer nuestro proyecto también en este municipio, donde nos votaron tres personas únicamente en las elecciones europeas, pero para nosotros no hay territorios prohibidos. Vamos a estar en la calle Sierpes y vamos a estar en Marina Leda dando a conocer nuestro proyecto. Y hemos acudido al ayuntamiento porque hemos visto que no ondea la bandera nacional como exige la legislación vigente. En consecuencia, vamos a presentar un escrito ante el registro del ayuntamiento para pedir que la ley sea cumplida. Igualmente mañana acudiremos a la delegación del gobierno para denunciar este hecho. Y si esta bandera no es repuesta y no se cumple la legalidad, acudiremos ante los tribunales. Nos han votado tres personas, pero aquí estamos dando nosotros el callo. Eso son ganas, joder. Desde luego, ¿para qué hacer propuestas políticas cuando puedes dedicar tu tiempo en pedir que se ponga una bandera? Eso es lo que debe estar reclamando el pueblo de Marina Leda a tope. Juanate y una bandera española ondeando frente al edificio del ayuntamiento. Es más, te has fijado que no ondeaba ninguna. Estaba eso bastante vacío de banderas. Bueno, en fin, puede que no ondeara ninguna bandera, pero ellos mismos se han topado allí con otras. Tenemos una fotografía que han colgado ellos mismos en el Twitter. Fíjate, qué cosa tan casual, qué foto tan espontánea de la realidad de Marina Leda con unas buenas banderitas por ahí. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas que hubiera una decisión en esas tres personas que han votado a Vox en Marina Leda? Pues algo así está pasando en Madrid. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Pasamos ya, si te parece, a la información internacional. Han detenido a chavales que luchaban contra el fascismo en Ucrania. Así, sin ráfaga ni nada. Es que solo tenemos una noticia en internacional, así que qué más da. En fin, la Policía Nacional detuvo el pasado viernes a ocho españoles como presuntos autores de diversos delitos cometidos por su integración y actividad en los grupos independentistas pro-rusos de Ucrania tras regresar a España después de participar en el conflicto. Joder. Les han detenido a ellos y a las comas del guión. ¿Qué mejor plan para el fin de semana que empezar con detenciones de antifascistas y acabar con unos buenos homenajes a la División Azul? ¿Qué me gusta a mí este país, eh? Cago en la mar. La policía estima también que sus actividades pueden ser constitutivas de delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado al tratarse de españoles que, al participar en el conflicto armado de Ucrania, violenta la neutralidad que España ha de mantener en relación con la comunidad internacional. La neutralidad, ¿no? Las típicas sanciones económicas neutrales de toda la vida de Dios. Estoy enfadado. Juanate ahí. Estoy enfadado. Estoy enfadado. Me voy. Que llega el murciano y a mí me cae francamente mal. Hasta luego. Bueno, y como cada semana, y pese a los insultos que recibe a diario en Twitter, llega ya Miguel Maldonado, el intelectual murciano más reconocido junto a Federico Trillo. ¿Cómo estás, Miguel? Pues, sinceramente, ahora mismo me estoy poniendo el tirante porque se me ha caído por el camino. Pero eso a ti no te incombe, Juanate ahí. Vengo un poco traumatizado. ¿Sí? Sí, sí, mira, ando más por oscuro. Vaya. Vengo traumatizado porque hay gente por el internet, Juanate ahí, que dice comentarios hirientes, aquí en mi persona, como el siguiente, del señor Pedro Díez, y cito textualmente. A Miguel Maldonado habría que subtitularlo, que mira que lo digo desde el respeto, que mira que me gustaría a mí entender sus chistes y sus frases al completo y luego se dedica a alabar muchísimo mi humor, que se ve que es algo descomunal. Espera un segundo, Miguel, espera un segundo porque... No, es que me están diciendo lo que acabas de decir porque no lo había yo pillado mucho, tío. Ya, puede seguir. Mira lo que te digo, Juanate ahí. Para demostrar que todo esto es falso y son infamias, voy a presentar el siguiente vídeo hablando en un perfecto castellano neutro como si una persona de Valladolid se tratara. Pero a lo mejor durante el transcurso de la frase se me va un poco, que es que es imposible, tío, yo lo intento, pero es que, tío, sé que soy muy pesado, ¿no? Bueno, basta ya de hacer el imbécil. Como antes he visto que habéis comentado el business este de que si Amancio y tal y cual, he estado haciendo un tremendo research, que sabéis que yo hago mucho de eso, y he descubierto que los ricos tienen una serie, una sitcom, solo de ellos, que se la ponen ahí con sus coleguitas, con los del Bilderberg, se juntan y se la ponen y se la pasan que te cagas, así que por favor, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!